La vida de Adán y Eva Una antigua leyenda judía tomada del libro apócrifo La vida de Adán y Eva cuenta que Adán, en la enfermedad que le llevaría a la muerte, mandó a su hijo Seth, junto con Eva, a la región del paraíso para traer el aceite de la misericordia, de modo que le ungiesen con él y sanara. Después de tantas oraciones y llanto de los dos en busca del árbol de la vida, se les apareció el arcángel Miguel para decirles que no conseguirían el óleo del árbol de la misericordia y que Adán tendría que morir. Algunos lectores cristianos han añadido posteriormente a esta comunicación del arcángel una palabra de consuelo. El arcángel habría dicho que después de 5.500 años, vendría el Rey bondadoso, Cristo, el Hijo de Dios, y ungiría con el óleo de su misericordia a todos los que creyeran en él. El óleo de la misericordia se dará de eternidad en eternidad a cuantos renaciesen por el agua y el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios, rico en amor, Cristo, descenderá de las profundidades de la tierra y llevará a tu Padre al paraíso junto al árbol de la misericordia. En esta leyenda puede verse toda la aflicción del hombre ante el destino de la enfermedad, dolor y muerte que se le ha impuesto. Se pone en evidencia la resistencia que el hombre opone a la muerte. En alguna parte, han pensado repetidamente los hombres, deberá haber una hierba medicinal contra la muerte. Antes o después, se deberá poder encontrar una medicina, no sólo contra esta o aquella enfermedad, sino contra la verdadera fatalidad, contra la muerte. En suma, debería existir la medicina de la inmortalidad. También hoy los hombres están buscando una sustancia curativa de este tipo. También la ciencia médica actual está tratando, si no de evitar propiamente la muerte, sí de eliminar el mayor número posible de sus causas, de posponerla cada vez más, de ofrecer una vida cada vez mejor y más longeva. Pero reflexionemos un momento. ¿Qué ocurriría realmente si se lograra, tal vez no evitar la muerte, pero sí retrasarla indefinidamente y alcanzar una edad de varios cientos de años? ¿Sería bueno esto? La humanidad envejecería de manera extraordinaria y ya no habría espacio para la juventud. Se apagaría la capacidad de innovación y una vida interminable, en vez de paraíso, sería más bien una condena. La verdadera hierba medicinal contra la muerte debería ser diversa. No debería llevar solo a prolongar indefinidamente esta vida actual. Debería más bien transformar nuestra vida desde dentro. Crear en nosotros una vida nueva, verdaderamente capaz de eternidad. transformarnos de tal manera que no se acabara con la muerte, sino que comenzara en plenitud solo con ella. Lo nuevo y emocionante del mensaje cristiano, del Evangelio de Jesucristo, era y lo es aún esto que se nos dice. Sí, esta hierba medicinal contra la muerte, este fármaco de inmortalidad, existe, se ha encontrado, es accesible. Esta medicina se nos da en el bautismo. Una vida nueva comienza en nosotros, una vida nueva que madura en la fe y que no es truncada con la muerte de la antigua vida, sino que solo entonces sale plenamente a la luz. Estas palabras que he leído pertenecen a la humilía que predicó el Papa Benedicto XVI cuando celebró el sacramento del bautismo el 3 de abril de 2010. Ese aceite de la misericordia que no pudieron encontrar Eva y su hijo Seth, que fue quien sustituyó a Abel después de que lo mató Caín y que Adán mandó buscar para no morir en esta leyenda, nosotros lo recibimos en el bautismo. Es con las aguas del bautismo que somos ungidos con ese aceite de la misericordia para tener vida eterna. Pero para que nuestra vida eterna sea una vida en plenitud, debemos vivir esta vida de manera que al morir nuestra vida verdadera comience, tal como dijo el Papa Benedicto XVI. Me pareció una idea buena para reflexionar y darle vueltas en nuestro interior en estos días. Espero que esta reflexión te sea de provecho. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe. Con niños, 운동, ¿Te gustaría sacarnos al aire Pues, todo el mundo se把 Boca famousa. Escríbenos. Gracias.